Para el Banco Mundial de Industrialidades, diríamos, como la calidad del cristiano, darle solamente a los pueblos que no tuvieron acceso, que no tuvieron oportunidades, darle el refinanciamiento para el pueblo que se recupere. Hay otra visión de interculturalidad que es democratizar la sociedad a partir del respeto de todas las diferencias. Entonces, aquí en las políticas educativas van a haber también temas polémicos. La educación no tiene que ser pagada por el Estado. Van a ver que el Estado, en los países donde por lo menos ahora tienen éxito, diríamos, educativo, tienen condiciones de promedio mejores. Son estados que todavía mantienen una condición estatal. Uno puede decir que es el área de idiomas muy de la capitalismo y casi de Japón. La educación pública es mayoritaria en la escuela básica y en la escuela superior. Los primeros programas educativos bilingües del IEB empezaron en México y Guatemala en los años 30, en Ecuador y Perú desde mediados del 40 y en Bolivia en 1957. Los primeros programas educativos bilingües sin objetivo explícito de castellanización fueron desarrollados en los años 1960, entre ellos un programa piloto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en un área de habla quechua en Quínoa. La interculturalidad apunta hacia la equidad, apunta hacia eliminar iniquidades. Se proyecta a eliminar asimetrías, estableciendo una posición y un enfoque horizontal entre las diversas comunidades y grupos étnicos. No es más el urbano elimeño que el Amazonio. No es más el criollo no está por encima de un bol. Habría entonces que trabajar bastante este concepto ya que casi el 20% de nuestros maestros de escuelas entienden interculturalidad como diversidad, como que somos un mosaico. Pero no basta ese mosaico. Hay muchos países que también tienen ese mosaico, ese crisor. Sin embargo, hay que trabajar, repito, hacia la visión horizontal. La mayoría de ustedes están dentro de la especialidad de educación primaria e interculturalidad. Entonces, nosotros tenemos que ver que cuando estamos, y acá claramente ya Iván nos ha ampliado la idea que nosotros tenemos que ver, que reivindicar la igualdad y la sureza, la diferencia, la diferencia, estamos hablando de esa unidad dialéctica, entendemos esa unidad no, o como estamos planteando acá, igualdad, no porque todos vamos a tener similares características, sino que como estamos viendo ahí, tendríamos que asumir la igualdad como una relación similar ante la ley, ante los derechos, ante la justicia social.